Esa tiene que volar mogollón La tensión que me va a entrar aquí Para la batalla Encima como aquí tarda un poco No se Que navajo Nada no No puedo cogerlo yo verdad Espera si que me lo dejan Alto Paralo paralo aquí Que año es Se da hijo de puta Ahora Es que me i Pero tio que se me va otra vez para allá Dale un 1-7 Márcalo y dale un 1-7 En abajo Tu pica un 1 y un 7 Espérate Dime Aquí esta el cadáver del poncho Se va a encargar así tal Podemos intentar La daño leo Me esta tocando los huevos ¿Que lo has disparado para herirle o que? Afirmativo Dime 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 Espera un momento Dime Dime Si yo Metele un puto morfino a este Morfina Vale Espera Pero para algo tengo un medico que sabe donde esta la vena tio Yo a lo mejor Comprobando pulso del elemento Tiene 80 Quiero cargarlo Quiero ver si se duerme el cabron y... Morfina Morfina Que le mato Que se quede frito Pero... A ver mando te explico Estamos en la casa La isla no responde Con el puto hace no tenemos los controles Independientemente tampoco nos hace caso cuando hemos controlado Le hemos pegado 8 tiros 8 tiros y el tio no muere Le estamos metiendo 2 de morfina A ver si se queda frito Y nos lo podemos cargar No se como coño mover a este tio Lo unico que se me ocurre es ver si podéis traer un vehiculo aqui Va aplicando morfina Tercera morfina Alguien tiene la ubicacion del rehén Estamos aqui y vamos a lanzar humo En que zona? Humo, humo verde Tenemos un vehiculo Traerme un vehiculo hacia aqui Traerme un vehiculo hacia aqui No se mueva el que lo tiene El que lo tiene no Que se quede aqui Rimo cardieco 31 Lo voy a dejar frito en un pispas eh Te deja aqui? Te deja aqui? Si pero eso lo ha hecho todo el mundo No lo hagas nada todavia Morris posicion Vehiculo en posicion bravoro Necesito un vehiculo para el bravado Japo Podriamos intentar despejar el edificio en obras Igual esta ahi dentro Mantenga, mantenga, mantenga Venga esta el 32 en cuanto le pongan otra forma fina A no ser que este el tio invencible Caería Tendriamos que cogerlo rápidamente Meterlo en el vehiculo Y salvarle Vale, le voy a poner morfina, de acuerdo? Le pongo morfina Mira ahi viene un cambio Vale, le voy a poner Morfina, aplicando morfina Se me quedaria el tio Grillao Veintiséis De donde se cogia? Desde donde se cogia? Desde el torso o de la cabeza? Para cargarle Se lo veis vosotros? Donde lo coge? Donde lo cojo? Donde se coge? En el hombre Desde donde se coge? Desde donde se coge? No No, no te deja Si hombre si Interacciones Interacciones, donde? Cógelo Mételo dentro del vehiculo Rápido Dentro, rápido Rápido, rápido Cárgalo en el vehiculo Cárgalo, cárgalo, cárgalo Rápido, rápido, rápido Lo tenemos dentro? Lo tenemos dentro? Lo tenemos dentro o no? No 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 lo han conseguido meter No se porqué No se puede meter? Si, vale, quieto ahí Venga, vámonos, vámonos No, quieto, 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 quieto Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Inyectado el primer fina El primer fina Tira, tira, tira millas que se muere Tira, vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Eh, Japo, a la base, directos Pero hombre Pero hombre No te creo No lo he visto No jodas Y además se nos ha ido el médico Que el tío se ha salido No lo he visto, no lo he visto ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? ¿Has salido o qué? Está aquí, está ahí Cárgalo y mételo de nuevo Ah, no, no se puede No jodas Mételo dentro, mételo dentro, mételo dentro No, 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 no me toquéis No me toquéis, alejadlo Alejadlo, que regule Vehículo 2, ¿te recibe? Japo, me recibes, cambio Te recibo Rápido ¿Hacia dónde estáis? Inyectale epinefrina Ya le he inyectado epinefrina, ya le tiene epinefrina A ver, ¿tienes a ver el libro? Los camiones que hay ahí funcionan No tienen el ritmo cardíaco, me cago en la mar Madre mía RCP Madre mía, la madre que me parió ¿Dónde está el otro vehículo? Permiso para ir a buscar un camión de esos de ahí A ver si funciona, que tienen todas las ruedas No tiene gasolina Vale No funciona, te puedo subir que están bloqueado El vehículo médico, ¿podemos ajustarlo? ¿Dónde está el otro? Te robo, ¿alguna unidad está en el punto de espera? ¿Pero dónde está el otro? ¿Pero dónde está el otro? ¿Alguna unidad está en el punto de espera? Recoja... Vale, lo tengo ¡Quieto, joder, cabrón! ¿Qué va? ¿Está acojonado? No me extraña Mira, a ver si le estoy mirando A ver si le estoy mirando A ver si le estoy mirando ¡Déjame en paz! Párale, 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 párale ¿Alguien le puede parar o no? Te digo las vagas, ¿eh? ¡Quieto ahí! ¡Párate! ¡Cabrón! Vale Lo que pasa es que va a ser muy difícil ya Porque ya el tío teniendo unos ritmos constantes, vitales, muy chungos Dime No, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos ¡Quitar ese vehículo! Madre mía, madre mía Venga, desmayate 20 ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Cógele, cógele, cógele, cógele! ¡Cógele! ¡Vámonos! 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 Espérate, está cargado, no lo veo dentro ¡Vámonos! ¡No le veo dentro! ¡No le veo dentro! ¡Vale, vale! Venga, vámonos, vámonos, vámonos Y no pares, ¿eh? No se te ocurra parar Pero conduce bien y no me estallen la... Ya está, me tiran al vehículo, pezote Y matan ¡Cuidado! 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 ¡Venga! ¡A tu hostia! ¡Váyalo! Madre mía Esto es para... No tiene ritmo cardíaco, voy a hacerle un CRP ¿Le hago un ritmo? No, negativo Vale Se lo hago yo Ok A este consejo de ahora, cuando digo Échame un vistazo o no se vaya a salir, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué cabeza? ¡Viva! 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 Sigue sin ritmo Cardíaco No sé si al final está muerto o no La verdad es que con todo el chute que le hemos metido, no me extraña Dale, dale, sigue haciéndole este... si estoy 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 coge la segunda o cuélate por esta vamos 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 ah bueno por aquí va igual de rápido si pero ponte cuando puedas en el la carretera no vaya a ser que haya una mina o algo este está más muerto este está más muerto ya verás tiene 00 ah no tiene 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 todavía está vivo lo que pasa es que no tiene pulso estoy intentando hacerle un crcp por rato pero tiene presión arterial llega cuanto antes llegues para meter la primera y fina pero vamos a todo hostia no pasará hay que llevarle ya estamos en casi recuperar el aeropuerto cuidado 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 para Para, 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 para aquí, para aquí, para aquí, para aquí, quieto, quieto, quieto Salimos, 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 espérate, quieto, quieto